La mañana de este martes 24 de enero, se dio a conocer la realización de la segunda edición del Raúl Alcalá Challenge, que se llevará a cabo en Oaxaca. Durante esta presentación, el director del Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca, Arturo de Jesús Chávez, reconoció al famoso ciclista Raúl Alcalá, quien ha regresado a estas tierras para llevar a cabo esta justa ciclista con la cual se fomentará este deporte en nuestra entidad. El director comentó que este es uno de muchos eventos que se estarán llevando a cabo por parte de este instituto para fomentar el deporte en nuestra entidad. Señaló que con este tipo de eventos deportivos, se abre la oportunidad a cualquier persona de nivel amateur para que pueda participar en ellos y descubrir nuevos talentos que nos representen en los eventos y competencias a nivel nacional e internacional, poniendo en alto a Oaxaca. Creo que impulsar y promover disciplinas deportivas que lejos de pedir nos den, como en este caso es el ciclismo y la gente que lo promueve, en particular la empresa Mayordomo es una impulsora del deporte en el estado y pues para nosotros es un gusto, un placer trabajar con ellos porque son gente que viene a sumar, viene a sumar, no viene a restar y la importancia también tiene que ver con el tema del turismo deportivo, todo el recurso, todas las familias y todos los ciclistas que vienen al estado con la intención de participar en este evento, pues genera una derrama económica bastante importante para nuestra entidad, que trabajemos para fomentar el deporte y que además de eso podamos generar para nuestra población oaxaqueña un beneficio y este evento es un claro ejemplo de ello, por lo cual nosotros como institución estamos en toda la voluntad y disposición de poder apoyar el evento. Y ya tenemos en puerta algunos programas o proyectos que van a aterrizarse en un corto tiempo, en un mediano plazo, entonces vamos a darle continuidad a este tipo de eventos por supuesto y todo el respaldo. Por su parte el ciclista Raúl Alcalá Gallegos dijo sentirse muy complacido con la aceptación que tuvo esta primera edición, ya que permitirá, además de fomentar el deporte, ser una puerta para la activación económica tanto del estado como de los municipios, ya que este tipo de competencias atrae a competidores de diferentes estados de la república, así como a nivel internacional. Mira, es bien importante el tener esa apertura y esa comunicación con el estado primero y luego con los municipios, y el Challenge es la segunda edición y también involucrar a la gente de la industria privada, que son los que aportan mucho del premio o del patrocinio para este tipo de eventos. Tenemos dos recorridos, uno de 70 y el medio fondo y 100 kilómetros el fondo largo para la gente y esperamos un promedio de entre 700 y 800 participantes que estén aquí en este Challenge Mayordomo Raúl Alcalá. Ojalá que se quede más años, que la gente lo acepte como lo ha aceptado la primera vez, y disfrutar, que la gente venga a disfrutarlo como familia, que eso va a ser muy importante. Invitar a toda la gente de Oaxaca y otros estados que estén con nosotros, que si llegan a ver estos medios, que lo acepten y que tomen el reto de participar en el Challenge Raúl Alcalá Mayordomo, que va a estar muy padre. Las inscripciones para participar en este gran evento se realizarán por internet en la página www.emociondeportiva.com o en www.raúlalcalá.com Con información de Luis Rojano e imágenes de Eli Gabriel, MVM Digital.